Hola, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Ahora no me pueden hablar, pero tienen reacciones. Eso significa que podrían poner por ahí un signo de que me están escuchando, ¿verdad? Ahora, permití los micros, listo, y permití las cámaras, listo. Bien, ¿me escuchan, no? Buenos días, Ingenio. Buenos días, Ingenio. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Bien, vamos a poner nuestra asistencia en el aulito virtual. Un salpón. Listo. Paralelo 1. Bueno, iniciamos una nueva semana. Una nueva semana, muchachos. Eso, qué más. Invertición de contenido lunes. A ver, hoy tenemos calores de disolución. Como un caso especial del balance de energías e inyección química. Ahora, error en la base de datos. Qué extraño. Cálculos básicos. Veamos cuántos pusieron por la decente. Tengo 35 personas aquí en el Teams. Y pusieron 32. Bueno, siempre es menor el número, ¿no? Ya debe llegar el resto. Ya antes, ya debe llegar los que faltan. A eso voy bien. A ver, ahora sí vamos a buscar nuestra superpresentación. Caramba. A ver, ¿dónde está la presentación de básicos 2? Básicos 2. Balances y reacción química. Eso es lo que estamos dando. Vamos a buscarle un ciclo. A ver. Jijí, jijí. Jijí. Siempre le es el tarda, sí te invito, pero termina abriéndose sin duda alguna. aquí lo tenemos vamos a buscarle ciclometría y hemos visto todo tenemos que hacer en el PAE la carta ciclométrica y entraríamos a esto lo hicimos este perfecto calores de disolución y mezcla como otro caso especial de ay que paso con esto de los balances en acción química un segundo estamos intentando mensajes de todos los lados es increíble, uno está conectado está en clases y empiezan a sonar mensajes, llamadas de todo bueno si le decimos ya todo esto listo, calores de disolución y mezcla recuerden ustedes que seguimos 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 dentro de lo que son balances sin reacción química ¿de acuerdo? las ecuaciones de balance ya las conocemos es cuestión de irlas aplicando dependiendo de cada uno de los casos para lo cual y usted posiblemente se pregunta profe ¿y cuándo aplicamos las ecuaciones de balance? ya lo vamos ya lo vamos haciendo lo que me estoy concentrando en las clases es de irles dando los casos particulares de cuándo aplicar la ecuación de balance ¿de acuerdo? eso es lo que estoy concentrándome en las clases dejándoles a ustedes el tiempo suficiente para que puedan ir avanzando en los ejercicios de los libros ¿vale? tanto los propuestos como los resueltos y siempre pues guardar la esperanza de que ustedes lo sigan haciendo y que cualquier duda que tengan algún ejercicio que no les sale o no pueden o no saben cómo llevarlo pues lo traigan a clase y me digan vea profe no tengo no me sale ya intenté no pude no me salió apliqué lo que hemos visto pero no me termina o sea termina sin salirme el ejercicio profe ¿qué hago? ¿qué hago? entonces claro me compartes la pantalla y pues vamos viendo ¿verdad? cómo es lo que resolviste el ejercicio y te vamos sacando de las puntas ¿de acuerdo? entonces es lo que estamos haciendo ¿de acuerdo? vamos por casos particulares y pues aplicándoles a los balances ¿no? bien entonces como tú ves aquí calores de disolución y mezcla ¿de acuerdo? entonces vamos pensando en esto cuando se mezclan dos sustancias ¿verdad? y las mezclas de gases puede ser un punto de partida muy interesante ¿verdad? porque se les considera esto como mezclas ideales ¿qué es esto de una mezcla ideal? una mezcla ideal es pues en la cual las propiedades son aditivas ¿de acuerdo? y fíjate esto ya lo habíamos hablado en clase antes ¿no? cómo encontrar el CP de una mezcla ¿dónde estamos? 5 en este día el CP de una mezcla de gases habíamos dicho pues que es la sumatoria de las fracciones molares multiplicado por el CP de cada uno de los componentes y eso es una mezcla ideal ¿de acuerdo? así tú podrías pensar en una mezcla ideal más allá de la parte visual de decir cómo es esto un gas se mezcla perfectamente en otro ¿no? porque esto también podría ser una definición una forma de entender una mezcla ideal de que imagínate que en esta habitación en la que yo estoy ahora que es mi sitio de estudio pues prendo yo una un incienso de esos que te venden ¿no es cierto? para equilibrar los chakras y las energías y esas cosas ¿verdad? prende el incienso y pues va a pasar el tiempo paulatinamente toda la habitación va a tener el olor al incienso claro esa podría ser la primera idea en la cual tú dices ah esta es una mezcla ideal ¿por qué? porque puedo prender uno diez veinte treinta cincuenta incienso que todos se van a mezclar en la habitación ¿de acuerdo? no voy a tener una sobresaturación de esto de aquí cuando estás hablando de gases pero claro esto es como muy experimental ya vemos la ciudad muy muy subjetivo es decir va a depender mucho de los sujetos de como tú lo veas ¿no? es por eso que yo me atrevo a decirles una mezcla ideal es mejor cuando las propiedades de la mezcla son aditivas con respecto a las fracciones molares y es así que en la segunda línea de mi presentación esto está claro ¿no? o sea si puedo sumar aditivamente los CPs de cada uno de los componentes multiplicado por las fracciones molares de los mismos ¿de acuerdo? pues puedo hacer lo mismo con las entalpías y de ahí es lo que sale esta idea de la entalpía de las mezclas cuando mezclas una sustancia con otra ¿verdad? que no solamente en los gases te cae esto ¿no? sino básicamente cuando tienes líquidos ¿no es cierto? cuando tú disuelves un sólido en un líquido por ejemplo o mezclas una solución concentrada en el solvente pues vas a tener cambios de energía ¿sí? que los nosotros los medimos o los entendemos los cuantificamos a través de la entalpía perfecto no sé si alguna vez no lo creo porque estás en cuarto semestre posiblemente no has pisado el laboratorio aún o si es que lo hiciste lo hiciste en tu primer semestre en alguna de las químicas sea en la orgánica 1 o en la general 1 y preparaste una solución de ácido en agua no sé si es que lograste tener esa esa experiencia ¿verdad? y o de base en agua que se dio un hidróxido de sodio en agua y lo hiciste en el laboratorio o partir de un ácido concentrado y obtener un ácido diluido sería otro ejemplo de esto entonces claro si no tuviste esa experiencia si por la pandemia básicamente no viviste esa experiencia te puedo contar de que eso se calienta el instante en que tú pones un ácido concentrado en agua ácido clorhídrico en agua o ácido nítrico en agua ácido sulfúrico en agua que son soluciones concentradas y se le ponen el solvente que es del agua pues sientes que eso se calienta o cuando disuelves hidróxido de sodio por ejemplo que es de los ejemplos más comunes pero son reales se empieza a calentar empieza a haber desprendimiento de energía o sea uno siente físicamente imagínate que este sea mi recipiente de laboratorio yo mezclo aquí ácido con agua y de repente se empieza a calentar de acuerdo o le disuelvo un sólido en agua y eso se empieza a calentar de acuerdo porque se calienta pues básicamente son por los mecanismos o bueno porque hay transferencia de energía entre el sistema y el entorno que es lo que sería más más prudente decirlo ahora es por los mecanismos de solución aquí me refiero con esto ¿por qué el agua es el solvente universal? primero porque puede tiene la capacidad pos la polaridad en la molécula y por la molécula como tal evidentemente de ejecutar dos mecanismos para que se disuelva una sustancia el primero se le conoce como solvatación el primer mecanismo de por qué el agua disuelve un sólido es porque lo solvata solvatación solvatación el típico ejemplo el ejemplo académico de la sal de mesa común en agua si nos vamos aquí verás al al buscador y le ponemos sal común disuelta en agua para explicarte esto lo que es la solvatación mira a ver si es que hay alguna imagen bonita que nos pueda hacer entender esto esto la sal común en agua pero veamos si alguien lo dibujó a nivel molecular oh si mira esta es una muy buena imagen por supuesto inicialmente este conglomerado de esferas celestes y esferas anaranjadas representan el cloruro de sodio el uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa de acuerdo y las moléculas del agua están representadas aquí con estos globos rojos con dos puntitos blancos de acuerdo sal sin disolver es decir coges un puñado así de sal y pum lo botas al vaso verdad si no haces nada pues no pasa nada no se disuelve pero el instante en que tú le empiezas a agitar se empieza a mover fíjate como las pelotitas azules y las amarillas empiezan a desperdegar por todo el vaso y por su carga carga negativa y carga positiva la molécula del agua también tiene carga negativa y carga positiva pues como que se empiezan a agrupar entonces las moléculas del agua buscan a las cargas positivas y tratan como de taparles con sus cargas negativas y lo contrario las moléculas negativas pues el agua las digamos por esa diferencia de cargas ¿no es cierto? trata de ocultarlas o trata de juntarlas con las cargas positivas ¿no? de ella y eso es lo que se conoce como solvatación veamos es que hay una mejor sí mira esto este podría ser otra buena imagen ¿no? para poder explicarme fíjate el sodio simbolizado con estas bolitas de color azul está rodeado de cargas negativas del agua y el cloro el cloruro sería mejor dicho que es carga negativa pues está rodeado de las partes positivas con las cargas positivas del agua como se ve en la imagen ¿vale? entonces esa es solvatación y que se te agrupen de esa manera las cargas hay un cambio de energía ¿de acuerdo? si en lugar de ser cloruro de sodio fuera por ejemplo hidróxido de sodio ¿de acuerdo? pues empiezan a suceder estos fenómenos como son muchas cargas positivas y negativas las que te aporte el cloruro el hidróxido de sodio por decir algo ¿verdad? tienes esa sensación de que tienes un flujo de energía desde tu recipiente al exterior al ambiente ¿de acuerdo? ese es uno de los de los mecanismos por los cuales el agua genera disolución ¿de acuerdo? lo conocido como solvatación así soloviliza el agua ¿de acuerdo? bien otro de los ¿qué pasó? uy, uy, no otro de los caminos por los cuales el agua forma solución con las sustancias es la capacidad de puentes de hidrógeno la formación de puentes de hidrógeno puente de hidrógeno puente de hidrógeno en la química ah, sí, porque estamos en bases de química esto para poder explicar el tema de las energías ¿de acuerdo? en la química en la química normal ¿no es cierto? el agua se le conoce como el solvente universal y te dice es solvente universal porque puede disolver moléculas inorgánicas como moléculas orgánicas por eso es solvente universal pero claro se avanza un poquito más en el conocimiento y bueno decimos más o menos por solvatación el agua va a disolver las moléculas inorgánicas todas las que forman iones ¿no? y por puentes de hidrógeno el agua va a disolver todas las que no forman iones como por ejemplo el azúcar ¿sí? la glucosa se disuelve en el agua ¿verdad? por formación de puentes de hidrógeno entonces verás déjame ver si es que encontramos unas imágenes del agua formando puentes de hidrógeno para que se pueda entender la diferencia ¿no? puentes de hidrógeno en el agua pongámosla aquí puentes de hidrógeno en el agua mira tú qué maravilla veamos si nos encontramos un bonito ah sí mira tú no observa ya la cantidad de de imágenes que te salen y después es súper genial entonces sí mira el agua es la única molécula que es dadora y aceptora de puente de hidrógeno que aquí lo podríamos lo podríamos ver ¿no? ¿cierto? dono el puente y acepto el puente es porque también desbalance en las cargas ¿no? pero quisiera ver si me encuentro una imagen en la cual tenga la glucosa por ejemplo disolviéndose en el agua por la formación de los puentes de hidrógeno déjame ver no, no, no ah sí acción disolvente ah mira veamos es que esta diapositiva sí esta es la diapositiva de alguna persona que aquí tú ves la sacarosa ¿verdad? y aquí tienes las moléculas del agua fíjate apenita se puede ver ¿no? formando los puentes de hidrógeno con los OH ¿no? entonces fíjate que se van agrupando como alrededor no está la zona buena esta de aquí está bastante bastante bien hay que crearnos nuestra propia imagen ¿de acuerdo? entonces el hecho de que se te formen muchos puentes de hidrógeno va a causar que pues tengas flujos de energía ¿no? o sea esto no sé esto no sucede de la nada ¿de acuerdo? eso es algo que debes tener claro tanto la solvatación como los puentes de hidrógeno no es algo que sucede de la nada ¿de acuerdo? que OH por milagro químico ¿no es cierto? porque Dios así lo ha querido pongo sal en agua y se disuelve pongo azúcar en agua y se disuelve que son los dos ejemplos que estoy tomando sino que pongo sal en agua y se me solvatan ¿de acuerdo? o cualquier sustancia iónica se va a solvatar el agua los va a solvatar y pues se va a disolver ¿de acuerdo? y si pongo una orgánica debajo pues su molecular definitivamente ¿no? ¿cómo se disuelve? pues por la formación de los puentes de hidrógeno es igual cuando mezclas alcohol esto tampoco lo debes haber visto seguro ni cuando estás tomando con los amigos en la esquina en las gasolineras existe un cierto calentamiento cuando mezclas alcohol con agua es prácticamente imprescindible ¿no? porque bueno para que existe ese flujo de energía y que tú lo sientas en la mano pues tienen que ser valores superiores a nuestra temperatura corporal para nosotros poderlo sentir pero cuando son valores inferiores dices no pues esto no se calienta nada pero si sucede ¿de acuerdo? que una sustancia se disuelve en otra o en el solvente ¿no es cierto? no sucede de nada si no tienes flujos de energía que le van acompañando y esos flujos de energía para que una sustancia forme solución con otra es lo que estudiamos dentro de esto que se conoce como entalpías de disolución y de mezcla ¿vale? bien más ideas siguiente diapositiva pum ¿de acuerdo? entonces las mezclas reales ya te digo son las mezclas líquidas ¿eh? aquí el sistema va a absorber o desprender el calor al mezclarse los componentes ¿sí? hay sistemas en los cuales aunque tú no lo creas cuando formas disolución ¿no es cierto? pues se enfría sientes que está frío ese 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 sistema y es porque está absorbiendo calor ¿no? es porque está absorbiendo calor de esto ¿de acuerdo? y aquí pues viene la la ecuación con la cual nosotros podemos entender esto de la de cuánta energía ya está involucrada cuando tú disuelves una sustancia en otra ¿de acuerdo? entonces fíjate del tachis ¿no? o sea podemos hacer eso de las sumatorias y siempre es final mira el cambio el cambio de entalpía de la solución final menos el cambio de entalpía de los componentes iniciales es igual a lo que se conoce como el cambio de entalpía de mezclado esto está como de más borremos esta parte de aquí es que debo corregir las diapos que todavía no están 100% tengo que hacer una corrección esta diapositiva aquí mira a ver ya ni me copiarás ¿sí? y es así como se lo calcula buscas la entalpía de la resolución final la entalpía de los componentes iniciales y pues encuentras el del tachis de mezclado ¿de acuerdo? entonces aquí lo que viene a complicar un poco el cálculo sí básicamente es eso es de donde sacan los datos a ver pero más ideas los calores de insolución se parecen aquí entre comillas hay que corregir esa diapositiva también se parecen a los calores de reacción en cuanto a que ocurre un cambio de energía debido a las diferencias de las puestas de transición entre las moléculas del solvente y del soluto esto ya está explicado ¿por qué? porque te he dicho cuáles son los mecanismos por los cuales por ejemplo el agua forma disolución es por solvatación o por formación de puentes de hidrógeno ¿de acuerdo? recuerda que estas ideas se las puede extender sin ningún problema hacia cualquier otro solvente y cualquier otro soluto ¿no? no te vayas a quedar por favor con la idea de que esto solo es bueno para el agua o que esto solo funciona para el agua eso sería un error grave ¿de acuerdo? dice estos cambios de energía son mucho más pequeños que los que acompañan a la formación y ruptura de enlaces químicos ¿sí? es por eso que mira ya estamos como preparando el camino para cuando hablemos de reacción química ¿no? porque me dice se parecen a los calores de reacción entonces uy pero si estamos hablando de sin reacción química ¿por qué nos mete esto de la reacción química? porque es visual que cuando haces reaccionar la sustancia A con la sustancia B pues tienes energía involucrada ¿no? y esto se lo habla mucho desde desde la química general esa famosa curva de que tú pones aquí energía pones aquí tiempo de reacción y hace así ¿no? la famosa curva esta y que a este pico se le conoce como la energía de activación pum perdón la energía de activación ¿vale? entonces desde ahí ya se va hablando de que en una reacción química tienes términos de energía que están involucrados para que esto suceda ¿de acuerdo? en el caso de los calores de disolución son más pequeñitos ¿no? son más pequeñitos y es lo que tú puedas sentirlos cuando están con la mano ¿no? pero no porque tú no lo sientas cuando mezclas A y B líquidos aquí en tu recipiente porque tú no lo sientas no significa que no estén ahí presentes se los puede cuantificar entonces la forma más cómoda la forma más cómoda ¿no es cierto? para poder entender esto es asimilarles asimilarles o hacer como que parezca ¿no es cierto? que para hacer calores de reacción tómale como si fuera una reacción química ¿de acuerdo? tómale como si fuera una reacción química y más o menos algo así podríamos podríamos verlo ¿no es cierto? fíjate te pongo aquí el ejemplito disolución del ácido clorhídrico como ejemplo ¿de acuerdo? entonces tengo ácido clorhídrico gaseoso que hago burbujear en agua ¿de acuerdo? lo voy a tratar como si fuera como si fuera no es como si fuera una reacción química ¿de acuerdo? y digo que por producto de juntar estos dos obtengo ácido clorhídrico pentehidratado bueno entonces lo que se hace es entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos ¿de acuerdo? cambio de entalpía en productos multiplicado por por el peso molecular y cambio de entalpía de los reactivos multiplicado por el peso por el querido peso molecular por la fracción molar acuérdate de la de la primera ecuación que vimos acá mira entalpía de productos menos entalpía de reactivos para tener la de la mezcla pero siempre es multiplicado por la fracción molar de cada uno de los componentes ¿no? que en las reacciones químicas lo que se utiliza son los coeficientes estequiométricos de la misma y ya con eso lo tienes ¿no? con eso puedes calcular se podría calcular la entalpía de reacción la entalpía de solubilización ¿de acuerdo? entonces si tú ves más o menos todas estas entalpías tienen ¿cómo es esto? forma hiperbólica que es lo que está tratando de expresarlo con este gráfico en la parte inferior ¿qué quiere decir? si a cualquier soluto yo le voy poniendo ahora paulatinamente hasta llegar al infinito ¿no es cierto? acá está el infinito voy a ir gastando energía pero esta se va a hacer en un punto asintótica ¿no? o sea esto va a quedarse así y nunca se va a juntar y esto lo encuentras tabulado y estos valores ya te para ciertos compuestos ¿no es cierto? ya lo encuentras tabulado mira tú y esto te he puesto aquí una tabla ¿de acuerdo? de calores de disolución ojo mira tú entonces te dice cuál es el soluto inicial y pues dependiendo de la cantidad de moles de agua que vas agregando fíjate una mol de agua dos moles de agua hasta infinitas moles de agua ¿de acuerdo? y aquí te va marcando el calor de disolución hasta llegar al valor asintótico ¿no? de que es el último valor de acá cuando veas tú aquí el signo infinito cuando veas tú aquí el signo infinito ¿de acuerdo? entonces para formar una solución diluida ¿no es cierto? de ácido clorhídrico en agua pues más o menos la cantidad de energía que está involucrada ahí diluida es infinita cantidad de agua es pues 75 joules por cada mol de ácido clorhídrico que tú has disuelto ¿de acuerdo? entonces estos son datos que encuentras tabulados son datos que te encuentras tabulados que no no involucra mucho problema ¿no? y tú dirás profe ¿y dónde están los datos tabulados? después justo en las pruebas salen esos que no sé dónde están y no sé dónde buscar y es un problema profe y yo te digo claro claro no te preocupes mi querido estudiante vamos a enseñarte dónde están tabulados los datos y cómo no sé si es que a mi niña se le puso pilas por ahí pero oh ya dirá es que en el Perry qué chistoso ¿por qué no está en el Sengel? no sé si Sengel tenga estas tablas hay que verle pero voy a abrir el Perry 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 y busquemos datos de disolución ¿de acuerdo? esto también son tablas ¿de acuerdo? vamos a ver si encontramos de haber disolución oh 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 pressure vapor pressure of the solutions ¿no? presiones parciales ¿no? vapor content gases density densities solubilidades no es igual thermal expansion Judy Thompson specific heats of acute solutions fíjate aquí tenemos de varias ¿sí? calores específicos de soluciones acuosas tablas 210 páginas 184 185 vamos a ver 184 buscar aquí los tenemos fíjate oh caros específicos y evidentemente como tú lo sabes esto depende de la de la temperatura ¿no? caloría por gramo grado centígrado ah no pero este es el cp el cp da la solución es esta ¿no? calor específico claro no pues este es el cp yo quiero el cambio de entalpía oh este es el cp claro calor específico perdón perdón esto es el cp vamos a buscarle densities solubilities thermal expansion comprensibilidades heats of solutions ah aquí tenemos calores de solución ah pero son dos ah más o menos ¿no? de algunos compuestos en agua y de algunos compuestos ah sí mira 201 y 204 vamos a ver estos son los que queremos 201 a la 204 ¡pum! aquí lo tienes fíjate oh ah claro aquí lo que harías por gramos y este es más correcto entonces mira cloruro de aluminio eh aquí te da la fórmula ¿verdad? y aquí te da el valor aquí lo tienes siempre el infinito es cuando ya formas la solución ¿no? hasta el máximo límite de solubilidad que en la tabla que te mostraba yo en mis diapositivas pues está todo el ácido clorhídrico mira y ya te da aquí el valor cuando es al infinito número de agua ¿no? pero lo que te está dando la tabla del Perry ya es este valor directamente el último ¿no? mira tú ¿dónde estás Perry? aquí está mira y aquí está dependiendo la cantidad de agua que tú le pongas te da pues la cantidad acuérdate de que todas estas curvas son hiperbólicas ¿no? son hiperbólicas o sea que llegan hasta el final pero mira está bastante completa la tabla ¿no? hay muchas sustancias aquí bromuro de calcio exahidratado o cloruro de calcio mono di tetrahidratado sí, sí correcto bien acetato y tienes acá de los inorgánicos ah mira sí todos son inorgánicos de estos clorato bien, bien y me asustó este inorgánico y qué alegría tenemos también las orgánicas que bien ah heat the solution organic composing water add infinite solution mira a dilución infinita ¿no? a dilución infinita y aproximadamente a 20 grados centígrados sí, pues dirás ¿y por qué profe es importante la temperatura? pues mi respuesta es muy sencilla ¿no? permítame un ratito que esta esta llamada es de el grupo supermax un segundito Juan Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenos días este sí ¿qué tal? ya chicos mil disculpas estamos haciendo un proyecto con los buenos amigos del grupo del grupo la favorita del grupo supermax entonces ahí estamos veamos si logramos traer un poco de inversión a la facultad con esto chicos bueno entonces por eso ya te digo son llamadas que no hay como desatender mil disculpas por el grupo cortarles así ¿no? a ver ay mira qué bonito tienes tablas de los calores infinitas ¿no? o sea siempre es la infinita solución ¿verdad? de sustancias orgánicas ajá ah pero no está tan grande la orgánica ya está bueno pero tienes ácido acético tú dirás profe ¿qué es esto del negativo? pues cuando es positivo tienes calentamiento cuando formas no es cierto la solución desprendimiento de energía y cuando es negativo pues es lo contrario ¿no? como que se sentiría que se enfría la solución a ver es algo que nos a ver déjame ver que tengamos no 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 ya vamos a ver aquí denotes que evolve denotes que ah que es calor absorbido sí correcto el signo es calor absorbido por el sistema que es donde se está formando la 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 solución ¿no es cierto? se absorbe calor por tanto sentimos como que se hace frío el recipiente que le contiene si es que se absorbe mucho calor o si son muchas moles pues empieza se empezaría como a condensar el agua que está luego ¿no? del recipiente igual debe aquí ¿no es cierto? debe ser no te convierta esta tabla debe ser igual la positiva y la negativa debe significar déjame ver siempre hay indicaciones de las tablas neoyark no no lo dice pero debe ser lo mismo que está aquí el pie de tabla ¿no? signo positivo es emisión evoluted and denotes absorben devuelto y absorbido ¿no? vale bien entonces datos tienes datos tienes voy a hacer un ejemplito tomando mi tabla del ácido clorhídrico ¿de acuerdo? que es una tabla bastante completa no son tablas tan comunes estas ¿no? pero ya te digo lo que se puede hacer es darte el dato de final ¿no? lo que si no olvides es esto que es hiperbólico ¿no? la el dato del Perry está aquí en el infinito ¿de acuerdo? el dato del Perry está aquí el valor que tú ves en Perry es este valor de acá arriba ¿de acuerdo? es este valor de aquí ¿no? verás que te pongo doble flecha y tanta cosa para que no te pierdas ¿sí? si es que te dan datos de otras de otras ¿cómo es esto? de otras concentraciones de agua que no sean infinitos pues estarás aquí ¿no? estarás por aquí con una moléculita de agua estarás por acá con dos moléculitas de agua y de ahí ya te pasa directamente el libidito porque el comportamiento en todos los casos es igual que el que ves tú aquí en el ácido clorhídrico ¿de acuerdo? bien entonces hagamos un ejemplo dice fíjate en Cancún el cambio de mezclar una mol de ácido clorhídrico con una mol de ácido clorhídrico con cinco moléculas de agua para dar dos moles de ácido clorhídrico y diez moléculas de agua ¿no? a 25 grados centígrados bueno le escribes la reacción como si fuera una reacción química no es reacción química sino lo que tú haces es escribir como si fuera una entonces dices mezclas una mol ¿verdad? de ácido clorhídrico con 15 moléculitas de agua vale por aquí 15 moléculitas de agua esta relación de una mol de ácido clorhídrico con 15 moles de agua tú lo puedes transformar sin ningún problema por los pesos moleculares a relación peso en peso ¿no? tranquilamente sabes que una mol de ácido clorhídrico tiene 36 gramos sabes que una mol de agua pesa 18 entonces podría decir ácido clorhídrico con tanto por ciento ¿no? bueno hagamos ejercicio pues podemos hacer esta transformación dice se mezcla con una mol de mezclo esto con una mol de ácido clorhídrico con 5 moléculas de agua HCL punto 5 moleculitas de agua era tu maravilla ¿no es cierto? dice para dar 2 moles 2 moles de ácido clorhídrico con 10 moleculitas de agua ácido clorhídrico con 10 moleculitas de agua ¿verdad? todo dice que está a 25 grados centígrados bien entonces mira es cuestión de mirar la tabla y sacar las entalpías ¿no? pero voy a cambiarle de color de esfera ácido clorhídrico con 15 moléculas de agua está por aquí ¿no? el valor es 70.989 este es un valor de 70 punto 989 ácido clorhídrico con 5 moléculas de agua ácido clorhídrico con 5 moléculas de agua 64 047 64 047 está sacándose de entalpías ¿no? nada más y con 15 moléculas de agua ¿dónde está el de 15? ups aquí está no este es el de 15 el de 10 debería ser si si el de 10 está este de aquí 69 486 69 486 y unidades esto siempre es joules por gramo mol ¿no es cierto? de ácido clorhídrico final menos inicial el cambio de entalpía en esta muestra ¿verdad? es igual siempre es por las moles no te olvides de esto ¿cierto? lo que queremos es la energía ¿no? entonces tengo dos moles de este de aquí dos moles multiplicado por 69 coma 486 menos el inicial el inicial es esto es cada uno por uno ¿no? pero bueno le voy a poner para que le veas una mol por 70 punto 989 más una mol por 64 coma 047 cierro y cierro ¿podrías calcularme por favor el delta H ¿cuánto sale? de este cálculo creo que tienes ahí una súper calculadora salió 3.94 permíteme ¿me puedes repetir por favor? 3.94 positivo ¿no? ¿sí? positivo 3.94 unidades joules por mol ¿no? 3.94 unidades y joules por mol no bueno en este caso solo serían joules 3.94 joules ¿por qué no joules por mol? ¿por qué solo joules? porque ya le estoy multiplicando por las moles ¿no? si le ves al multiplicarle por las moles de la de la de esta perdón ecuación ¿no es cierto? mira de esta como ecuación ya le estoy dejando solo en joules ahí tienes energía ¿no? prácticamente imperceptible ¿no? claro pero es aquí donde el estudiante se le empieza a volar la cabeza porque dice chuta profe nunca en la vida hemos visto pues ácido clorhídrico con 15 moléculas de agua o con 10 moléculas de agua o con 5 moléculas de agua profe me estoy muriendo de frío chicos entonces y esto ¿cómo puedes transformarle porcentaje en peso? pues muy sencillo mira opciones de color con los pesos moléculares ya tienes pesos moléculares o aquí me van a ayudar ustedes en los cálculos ¿no? mira ácido clorhídrico pesa 36 ¿no es cierto? y dice que está disuelto en 15 por 18 15 que son las moles multiplicado por 18 ¿cuánto es la masa total de estos chicos por favor? 36 más 15 por 18 306 ¿cuánto? 306 306 306 gramos mono ¿cierto? 306 ya lo mismo lo mismo hagan acá por favor en cada uno de estos 36 más 5 por 18 sería aquí por 5 por 18 regaleme la suma de este de acá y este HCL tengo 36 más 10 por 18 más 180 ya regaleme estas sumas por favor el de 5 sale 126 126 y este de acá 216 216 listo entonces digo profe yo nunca he visto seguramente capaz que les nace esta idea ¿no? y me puedes decir oiga profe yo jamás de mi vida he visto ácido clavídico con 15 moléculas de agua pero yo si he visto porcentaje de ácido clavídico pues ¿cómo le calculo? profe fácil divides 36 para 306 ¿cuánto te da eso? ahora vamos por aquí 26 que es el peso del ácido clavídico por el peso total que me dijiste que es 306 ya en este de acá 36 para 126 ¿cuánto da eso? 36 para 126 en este de aquí 36 dividido para 216 ¿cuánto da eso? ya multiplicado por 5 por favor en el primero 11,76% a este de aquí es tener ácido clavídico a la 11,76% me dijiste por ciento ya el segundo 28.57% 28% ya no me voy a quedar o sea ustedes pónganle los decimales ahí en su cuadernito yo solo voy a poner los números enteros es por la dificultad que tengo de escribir con el mouse ¿vale? pero como usted está ahí con lápiz de esfera pues le va a salir mejor ¿y este 36 sobre 2 16? 16 toma 67% gracias 16% ¿no es cierto? entonces lo que estoy diciendo es ¿cuál es la cantidad de energía que yo estoy gastando? si mezclo ¿no es cierto? ácido clavídico el 16% con ácido clavídico el 28% y obtengo una solución de ácido clavídico el 16% ¿de acuerdo? entonces es mezclar dos soluciones fíjate solo que está puesto este ejemplo con los o sea para poder leer directamente en la tabla ¿no? ir y buscar las entalpías de la tablita y ya está pero claro es aquí donde a veces esto suele suceder en los exámenes ¿qué se les dice a los estudiantes? a ver mezcla ácido clavídico del 5% con ácido clavídico del 28% y dígame ¿qué cantidad de energía está involucrada? y tú dices chuta profe pero a ver esperes pero ¿cómo? ¿cómo? pero si en la tabla no hay un porcentaje y yo te digo ya pero eso tú puedes calcularlo ¿no? si yo te doy el porcentaje tú puedes calcular cuántas aguas tienes de ácido clavídico ¿no? tranquilamente porque 1136 de 12 gramos de ácido clavídico por cada 100 de solución y tú puedes ver cuántas moléculas de agua tienes ahí ¿de acuerdo? igual si te doy el porcentaje de esta solución de acá esto es general 1 general 2 no sé en dónde dieron esto tú puedes calcular cuántas moles de este tienes y cuántas moles de agua tienes y también te puedo dar ¿no es cierto? si junto a una solución del 16% con una solución del 28% ¿qué tipo de solución voy a sacar acá? entonces si también puedes hacer tú o sea ¿qué concentración de la solución que obtengo al final? bien ¿dudas? no creo que no sé pienso yo que no hay ninguna hagamos otro ejemplo dice ¿cuál es el calor de formación estándar de una mol de ácido clorhídrico en 5 moles de agua? calor de formación estándar calor de formación estándar ¿qué te dice eso? ¿te dice algo? ¿te da alguna pista? ¿te dice alguna cosa? ¿te deja ahí volando? ¿no? no te dice nada bueno vamos vamos siguiendo los pasos que que como es esto que que les he contado hasta ahora dice usted mezcle ¿no es cierto? usted escriba el fenómeno de disolución como si fuera sin serlo una reacción química entonces yo ¿qué tengo por aquí? tengo ácido clorhídrico ¿qué le voy a meter aquí? aquí tengo una mol de ácido clorhídrico que le voy a juntar con 5 moles de agua salud ay perdón no 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 se escriben moles de las de cosas no se escriben tengo mucho frío chicos ¿qué será que ya me di otra vez esta cosa? no creo calla calla o sea porque está abierta la ventana y en mi cuarto no llega el sol por ahí van las cosas creo yo más 5 moles de agua ¿qué se forma de esto? ácido clorhídrico penta hidratada ¿sí? ¿sí? entonces usted dice a ver sumatoria ¿no es cierto? de las entalpías de cada uno de las de las sustancias para encontrar la entalpía de mezcla ¿no? a ver entalpía de la mezcla en delta H de mezcla sería igual a la entalpía del producto entalpía de de el producto menos la entalpía de los reactivos es aplicar el concepto no la problemita sino seguir las ideas del concepto bien ¿qué datos tengo? a ver veamos si es que tengo datos para ver qué datos puedo encontrar o buscar ¿no es cierto? entalpía de producto es este de aquí HCL 5 ¿tengo la entalpía de este? sí el HCL con 5 aguas tengo la entalpía por supuesto miren aquí está 64 047 bien 64 047 tengo hoy ¿cómo estás? aquí sí entonces sí tengo ¿no? y los reactivos me dice calor de formación tengo que encontrar el HCL ¿no es cierto? porque aquí sería menos este pochete sería 1 por el delta H del ácido del ácido clorhídrico ¡ah carambas! el delta H del ácido clorhídrico más 5 veces el delta H del agua el delta H del ácido clorhídrico de hidratado chachay Dios mío ¿por qué tengo tanto frío? este sería el valor de 64 aquí está ah pero este es el de disolución integral este es el de la mezcla este es el de la respuesta claro calor de disolución integral acumulativo esta es la respuesta como tal ah fin ah esto es igual a 64 perdón coma 047 ok este calor de disolución integral ya entonces en esta hora que estoy escribiendo antes esto es el delta H de el HCL punto 5 H2O ¿verdad? poco ahí tendríamos esto ¿de dónde sacamos los datos chicos? ¿se acuerdan de eso? calor de formación ¿de dónde podríamos sacar los datos de eso? calor de formación calor de formación esto suena a una tablita por ahí ¿no es cierto? calor de formación del ácido clorhídico ¿bien? busquémosle nuestro perry no se ve ¿no? no, no se ve vamos a la página 1 y busquemos los calores de formación densidades 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 unidades ángel y thompson mira calores y energías de formación 186 187 ¿bien? ahora la página 186 187 186 20 ah ya ¿dónde está el agua? la aguita ¿dónde que fuiste? en el agua ¿dónde está no? ¿dónde está que es pues zeta tuxte no no pues ¿dígame paseo o qué? water ¿dónde está water? copper hydrogen pero aquí debería estar aquí está aquí lo tienes agua líquida no es cierto ¿sí? agua líquida aquí la tienes mira agua gas no menos 68 punto 31 menos 68 punto 31 voy aquí voy aquí a la agüita verde menos 68 ay que respuesta pueden escribir ah no apel z ay miércoles ah no aquí está ay que gas bueno ustedes si estaban si estaban copiando ¿no? se me voló la pluma ¿están ahí? no si si estaban copiando perdón si me voló la pluma así que tengo que repetir a ver aquí estaba el agua era menos 68 coma 50 y pico era ¿no? el perry aquí está el agua punto 31 ya y esto estaba multiplicado por 5 porque eran 5 moles ya más esta aquí está la incógnita aquí es la X ¿verdad? estos son los reactivos ¿no? ¿en qué unidad está esto? yo entro en dudas esto está en kilocalorías por mol ojo ojo que la la otra que tenemos está en joules me parece está en kilocalorías vale a ver tengo que buscar el ácido clorhídrico ¿dónde está el ácido clorhídrico? HCL ¿dónde te veo? HCL ácido nítrico aquí está el HCL fíjate HCL gaseoso este sí mira menos 22 063 menos 22 063 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿ya? esto es 1 por 22 más 060 063 ¿ya? menos la X y esto es igual al al calor este ¿dónde está? este de aquí pero esto está en joules hay que acelerar la transformación esto está en joules por mol 64 hay que transformarla a kilocalorías 64 047 64 047 047 pero esto hay que transformar de Jules a kilocalorías ¿cuánto sale esa transformación? ¿cuánto sale ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale o no? ¿cuánto sale o no? 64. 0,47. 0,015398. 0,015398. 0,015398. Ya. Ahí lo tenemos. Ahí sí está todo en unidades coherentes. Inge. ¿Para eso? Una pregunta. La entalpía del ácido clorhídrico no debería ser en la fase acuosa. Este ácido clorhídrico de aquí, por lo general este es gas. Cuando se mezcla en agua, el ácido clorhídrico es gas. Es por eso que le tomé este valor de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi? Mi tabla está aquí. Me fui aquí al ácido clorhídrico y mira, le tomé como si fuera gas. Que por lo general, o sea, cuando está, como es de esto, solito, el ácido clorhídrico es gaseoso. ¿De acuerdo? Esta es la solución concentrada, la del pozo de acá. Inge, gracias. Es por eso que le tomé con ese valor. Bueno, es que ustedes amablemente me van a dar el valor de la X. Y con eso estamos, estamos listos, ¿no? Todos estamos en unidades coherentes, sí, ¿no? Bueno, si ustedes, yo me imagino que ya tienen copiado esto, ya hay unidades coherentes todo. Esto está así. Kilocolorios por mol, perfecto. Por mol, por gramo, mol. Sí, está bien. Bien. Esto está en Jules por gramo, mol, perfecto. Sí, hay que hacerle el cambio. Sí, hay que hacerle el cambio. Ya. No. 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 Mientras me Sáquen ustedes yo voy a hacer a la ventana De aquí de la habitación Porque está entrando un viento Que me está poniendo estornudada Me tiene helado Y eso es una cosa bien fea Ya Cómo les fue Déjame un poncho aquí encima 15 a mi me dio Menos 363,51 Bueno 6 300 363,6 Sí Kilocolorías, ¿no? Ya Estamos Ya Cómo estamos en el tiempo Una hora Bien, se avancemos a hacer otro ejercicio Dice El ácido clorhídrico Claro, usted Tú dirás ¿Y por qué en esta presentación, profe, todos los ejemplos son con ácido clorhídrico? ¿Por qué no hacemos con otra sustancia? Bueno, la respuesta es sencilla Porque regreso tres diapositivas de atrás Ya estoy en la tabla del ácido clorhídrico, ¿no? Para no estar cambiando a las otras tablas Esa es la respuesta, ¿no? Ya Dice El ácido clorhídrico es un propuesto químico No está lo importante Dice Cuando se ha preparado soluciones a cosas de grado comercial Ácido clorhídrico gaseoso Mira lo que te decía antes ¿No? Por lo general cuando este Se genera O sale en forma de gas Dice Purificado Se absorbe en agua sobre un absorvedor de tantalio En un proceso continuo Mira Por aquí entra el ácido Del reactor, ¿no es cierto? El gas Mira Ácido clorhídrico Se absorbe sobre agua ¿Pero dónde está entrando el agüita? Por acá, mira Aquí está entrando el agua de alimentación ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué está sucediendo? HCL gaseoso HCL gas Más agua H2O líquida A 25 grados centígrados Y forma HCL acuoso ¿No? Que estará por aquí saliendo Miren Ácido clorhídrico Al tanto por ciento Bien Ácido clorhídrico Con unas cuantas moléculas de agua Aquí ya vamos a ver cuántas moléculas son Ya Ya vamos a encontrar eso Listo Dice Tal como se muestra en la figura Aquí estoy escribiendo ¿No? Ya ¿Cuánto calor debe eliminarse Del absorvedor Por cada 100 kilogramos De producto Ah ya Muy bien Aquí De esto dice que está saliendo 100 kilos 100 kilogramos De producto Ah Totales Si se elimina Si se alimenta Ácido clorhídrico Gaseoso A 120 grados centígrados Suponer que el agua De alimentación Está a 25 Centígrados Y que el producto De salida HCL acuoso Que esté aquí Es una solución De HCL Al 25 Por ciento En peso ¿No es cierto? Ya A ver Entonces chicos Para poder Utilizar Los datos Tenemos que Ver cuántas moléculas De agua Tiene esta Esta solución Al 25 Por ciento En peso De ácido clorhídrico ¿Cómo hacen Ese cálculo? Que sería El cálculo Inverso A lo que hicimos En el primer ejercicio ¿No? Que partimos De las aguas Y le calculamos El porcentaje Ahora les estoy pidiendo Que desde el porcentaje Le digan Cuántas moles De agua Tiene esta cosa Ya A ver ¿Cómo? ¿Cuántas moles De agua Tiene una solución De 25 por ciento De ácido clorhídrico ¿Y qué? A mí me salió Seis Seis ¿Cómo hiciste? A ver Descríbenos ¿Cómo hiciste Para ilustrarnos A todos? Bueno Con lo que nos había Indicado Anteriormente Que era El inverso De como dijo Él Se fue el nombre Bueno Le voy a dictar Como le hice El cálculo Más o menos Como que definí Una variable De x Para 36 Divido para x Multiplicado por 100 Eso es igual A mi porcentaje Entonces Bueno Como ya tengo El porcentaje Solamente Reemplacé Y saqué Esa x Que le tomé Como variable Para encontrar Y ahí me salió 144 Y luego A ese 144 Le igualé A la suma De ¿Cómo sería? De la Del peso molecular De la molécula Completa Entonces Eso me dio Una ecuación De 36 Más Lo que quiero encontrar Que le tome Como otra incógnita Por el peso Molecular del agua 18 Igualado a 144 Ya Y así ya Después de despejar Eso me sale El 6 De lo que te Entendí Creo que está bien Me suena Bastante lógico Tu cálculo Por lo tanto Lo voy a Controbar Y aquí dice 6 ¿Alguien está En contra de esto? Sí, ¿no? Tal vez Ya Bueno A ver ¿Qué más Quiero hacerles Ver De este sistema ¿No es cierto? ¿Qué sistema abierto? A ver Calcular la entalpía Que viene por la disolución Creo que no hay Ningún problema ¿No es cierto? Ya es cuestión De reemplazar los datos Tanto para el agua líquida Como para el ácido Clorhídrico Y a encontrarle La entalpía De la disolución Creo que esto Ya está claro Pero También quiero que vean Una cosa Fíjense Tienes tres corrientes Que están entrando Al sistema ¿Verdad? Al ser sistema abierto Vamos a tener que utilizar La ecuación Delta H Más delta de cinética Más delta de potencial Es igual al calor Menos el trabajo Ustedes han observado El shaft work ¿Verdad? Y le ponemos shaft work ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizo Esta ecuación? Porque voy a hacer El balance de energía Que es lo que me está pidiendo ¿No es cierto? Fíjate ¿Cuánto calor Debe eliminarse Del absorvedor? Es lo que me está Preguntando ¿No es cierto? Entonces yo digo A ver Chévere Vamos a ver ¿No es cierto? ¿De dónde saco Aplico mi ecuación De balance Y digo A ver Primero elimino Voy buscando Que termino De eliminar Entonces digo Tengo partes móviles En mi En mi sistema No, no tengo No es cierto No hay nada Que se mueva acá adentro Por tanto Puc Cero Calor Sí Que es lo que me pide Tengo cambio De energía potencial Del sistema Ojo que el sistema Es todo esto ¿No? El sistema Es todo esto De aquí Desde que entra el agua Cambia el sistema De energía potencial No se está moviendo ¿No es cierto? Por ningún lado Y tú podrías pensar Incluso Que bueno Esta agua Tiene una cierta caída ¿No? Y que el agua Pues que está entrando Por aquí Pero prácticamente Esto lo puedes eliminar Porque no está cambiando Tu sistema De posición Cambio de cinética Como no me dan datos De las tuberías Con las que están ingresando El agua Y estos de aquí No tengo esto Cambio de cinética Cero Bien Entonces ¿Qué me está diciendo Mi consejo general El cambio de entalpía ¿Verdad? Es igual Al calor Que tú estás buscando Del absorvedor Pero bien Aquí es a lo que quiero Llevarte al pensamiento Este cambio de entalpía ¿Verdad? El sistema Tiene tres cosas ¿No? Tiene agua Que está pasando De veinticinco grados centígrados Hasta treinta y cinco Grados centígrados Y tú eres observador Aquí tienes un cambio De entalpía Para el agua Para el agua ¿No es cierto? Agua que va de veinticinco A treinta y cinco Aquí tienes Delta H Del agua Y esto ¿Con qué término Lo evaluarías? Agua que va de veinticinco A treinta y cinco Grados centígrados Y no tiene cambio De fase Esto es con la integral Del CP ¿No es cierto? Tranquilamente Para evaluar Este término del agua Haces La integral Entre Veinticinco Y treinta y cinco Grados centígrados Del CP Del agua líquida CP Del H2O líquido Por DT Y esto puedes hacerlo Sin ningún problema ¿De acuerdo? Esto está en tu En tu conocimiento Hacerlo Sin ningún problema ¿Vale? Bien Un término de entalpía Otro término de entalpía Fíjate lo tienes aquí Ácido clorhídrico Que va desde 120 grados centígrados Hasta treinta y cinco Grados centígrados Entra gaseoso Entra gaseoso Y termina líquido ¿Verdad? Entonces aquí tienes Como es esto Dos entalpías Que van a ir sumadas Si tú caes en cuenta ¿No es cierto? La primera Que es El calor De Condensación Desde el gas Hasta el Líquido ¿Verdad? El calor de fusión Del ácido Del ácido clorhídrico Y después Pues El cambio De temperatura Desde veinticinco Hasta treinta y cinco Grados centígrados ¿Se entiende esta parte? El ácido clorhídrico Tiene cambio de fase Pasa desde gas Hasta líquido ¿De acuerdo? Entonces aquí hay cambios De entalpía ¿Qué cambios de entalpía? Cambio de entalpía Del ácido clorhídrico Del HCl Desde el El gas Hasta líquido Esto es Entalpía de Condensación ¿No? ¿De dónde sacas Ese dato? Pues de las De las Tablitas ¿No? Aquí debe haber Para el ácido clorhídrico Bueno, son calores de formación Pero debería haber ¿No es cierto? El El calor De condensación ¿No? O el de vaporización Que es igual Pero a la invencia O sea Signo cambiado ¿No? Veamos Veamos Si nos encontramos El calor De vaporización Del ácido clorhídrico Jury-Thompson Especific No Estos son de Los CPEs No Esto no es Compensibilidades Calores de combustión Calores de solución Propiedades termodinámicas Calores específicos Calores latentes Eso Por aquí debería estar Página 150 Calor latente 150 Busquemos el calor latente Del amigo ácido clorhídrico Aquí estás Verás HCL ¿Dónde estás HCL? Por aquí Aquí estás HCL Vamos a ver Este que es Melting point Calor de fusión Esto es suficiente Ah y el calor de vaporización Que lo tienes acá Muy bien Este es 3.800 Será O 3.86 ¿Con qué separan los miles Esta cosa Y con qué separan los decimales Déjame ver Si es que Ah El decimal Está separando con punto Mira 67.7 85.0 Mientras que el mil Aquí está Ya Entonces 3.860 ¿No es cierto? Ácido clorhídrico Calor de vaporización ¿No? 3.860 Vaporización heat Ah Boiling point Punto de fusión Veamos Veamos En cuanto está El del ácido clorhídrico 8.860 Ocho clorhídrico Menos 85 No Pues perfecto Ya Y aquí Que otros datos tengo Déjame ver Tengo de dato Calor Calor de fusión Esto fusión Es de sólido A líquido ¿No? Bien No No me sirve Porque no se me hace Sólido este Nunca Punto de fusión No pues Sólido No está jamás Pero el boiling point Sí Este entonces Este ¿Dónde estabas? Ácido clorhídrico Aquí estabas Entonces Es 3.860 Unidades Unidades Calorías Por cada mol 3.860 Calorías Por cada mol Voy acá Entonces La entalpía Del ácido clorhídrico Que va de gas a líquido Es 3.860 Después hay que poner Todo en unidades Coherentes Pero les doy Las pistas Calorías Por cada mol Ya sé Cuántas moles Estoy poniendo Ácido clorhídrico Sí ¿Verdad? Ya hizo el cálculo La compañera Sé que estoy sacando 100 kilogramos De la mezcla Por tanto Sé cuánto estoy poniendo De esto ¿No? Sí 35 Creo que es No No 25 25% En peso 25 gramos Para el asiento De producto Por tanto Por aquí deben estar entrando 25 kilogramos De ácido clorhídrico ¿Verdad? En gas 25 kilogramos En gas Listo Una vez Que tengo Esta es la cantidad De calor Que estoy Empleando Para Transformar El ácido clorhídrico Gas A líquido ¿Verdad? Y Yo creo que será Más que suficiente Porque Vamos a llegar A esta temperatura A 35 grados Centígrados Porque el boiling point Si tuviste Estaba en menos 85 Entonces No hay Como calentamiento Aquí ¿No? Ni enfriamiento De esta parte De acá Ya está Este es un término Con el CP Del agua Que ya te Ya te dije Puedes calcularlo Aquí está El otro término Que está calculado ¿Verdad? ¿Y qué otro término De entalpía Tienes que considerar? La entalpía De la disolución Que es lo que Ya hemos hablado ¿No es cierto? Calcular la entalpía De esto Que eso ya pues Tú lo sacas Con las entalpías De formación Tanto del agua Como del ácido Y ya la tienes ¿Verdad? Para calcular El del tanche De esa mezcla ¿Verdad? Bueno Si quieres Hacemos el ejemplo Para que no te quede Todo tan mental ¿Sí? Entonces es productos Buscamos acá Ah Con 6 Pero tengo que hacer La interpolación Bueno Interpolando ¿No es cierto? Digamos 65 Pero es que me estoy inventando ¿No? Porque sale 6 Pero tengo entre 8 Y 5 y 8 Que se yo 65 Eso ya Lo podrías hacer tú Con más exacto La interpolación ¿Dónde está? Aquí El producto 65 65 Menos Los reactivos Los reactivos Es El gaseoso Ah sí Tengo Ah no Tengo el gaseoso Pues Oh no 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 Colores de formación De la HCL No Esa que sacas De la otra tabla Vamos Al perri ¿Dónde están Los colores de formación? Ah no Pues tengo que buscarlo Otra vez En unidades coherentes La verdad es que todo está en En kilocalorías Qué historia Mezclando calorías con Jules Y eso a veces suele ser un problema Ah no me acuerdo El número de tabla Aquí está No Hits of solutions Esto 200 Es el que quería No Hits of formations Aquí está Hits of free energies Dos 186 186 Ya Y con de buscar Del agua Y del ácido clorhídrico ¿No? El H Deben estar ambos Aquí Aquí Ya Es de agua líquida Agua líquida Menos 68 31 Pero está en kilocalorías Menos 68 31 Aquí está Agua líquida Menos 68 31 31 Más La del ácido clorhídrico HCl Gas Por aquí estaba Aquí está HCl Gas Menos 27 No Menos 22 0.63 Pero sí Menos 22 0.63 Pero esto está en Jules ¿No? Esto hay que transformar Porque esto está en Jules Y esto está en kilocalorías Hay que hacer la transformación Y ya con esto lo tienes Chicos Y ya con esto lo tienes Porque fíjate Estás considerando En los cambios de talpía De cada uno de los componentes De la mezcla Y más el fenómeno Que está sucediendo Que es la entalpía De disolución ¿Verdad? Y ya está Sumas estos tres términos Porque son los fenómenos Que están sucediendo Dentro de tu sistema Sumas este término De aquí Todo en Jules Este está también En calorías Por lo que veo Todo le pones De kilocalorías 3.8 kilocalorías Podríamos ponerlo aquí ¿Ya? Le transformas Sumas este valor De aquí Que es el de la disolución Más este valor De acá Que es el de la Al cambio de fase Del ácido clorhídrico Y más Esto de aquí Que es el cambio De entalpía Que sufre el agua Desde 25 hasta 35 grados centígrados Sumas los tres Y esto es el cambio total De entalpía De tu sistema Y esto va a ser igual Al calor Que sale de tu De tu De tu torre ¿No? Que es lo que te está Que es lo que te está Preguntando el problema ¿No? ¿Alguna duda? De cómo hacer el ejercicio Prácticamente Ya solo es cuestión De De reemplazar los datos ¿No? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Frustración? No, yo creo que no Ya para finalizar Con la clase Lo que te puedo decir Es que también Puedes encontrar Diagramas de entalpía ¿No es cierto? Para concentración De distintas soluciones ¿No? Aquí te he puesto Como ejemplo Este diagrama Para la Ah, fíjate Aquí tienes La concentración molar De butano En En heptano ¿No? Entonces Entras por aquí Y pues puedes leer Acá Los datos Estos datos También los encuentras En el PR Sin ningún problema Estos cuadros ¿No es cierto? Ah Que son los diagramas Verás Solo están Estos diagramas Son parecidos A los que Diagramas de entalpía Ah Más acá abajo Está Entalpía Sí Pero estos diagramas De entalpía Concentración También los encuentras En el PR Y buscámoslo Directamente En el índice Para allá No estar buscando Así un ojo Para abajo Si no leamos Del índice Como tal Heats Heats Solution Aerogramics Properties Specific Heats Of Pure Compounds Y veas Por aquí lo tienes Temperature Entropy Concentration Mira Para las mezclas Entalpía Concentration Diagram Para las mezclas De oxígeno Nitrógeno Por ejemplo De la página 264 Mira 264 Pum Eso Y aquí lo tienes Fíjate Tienes la entalpía Le cambia la entalpía Y aquí tienes Ehm Ehm La fracción molar De la mezcla ¿Verdad? Entonces entras por aquí Aquí tienes Las distintas temperaturas Y puedes leer Los valores De entalpías Acá ¿No? Esto es el sistema Oxígeno-nitrógeno ¿Sí? Y así pues puedes tener Mira Este de aquí Es entropía Esto es de entalpía No esto es otra cosa Este es un diagrama De moler cualquiera Sí De gran moler For potasio Pero así ya te digo También encuentras Estos diagramas En los cuales tienes En función De la concentración La entalpía De tu De tu mezcla ¿No? Que es lo que te pongo Aquí en la presentación ¿De qué puedes encontrar Este tipo de diagramas? ¿De acuerdo? Que a veces A veces encuentras Estos O también Los puedes encontrar En las tablas Y ya está No sé si tienen Alguna duda 38 personas Ve que bien Ni se ha ido Ni ha vuelto nadie Les pongo el mente Por si acaso Quieran hacer Alguna Pregunta Totalmente abierto Si no pues Le damos por finalizado Este inicio De semana Ay Dios mío Que feo esto No sé cómo ponerle Creo que va a tocar Comprarse un calentador O No sé Confiar de que ya Volvamos a clase presencial Por Dios Aquí también Eran frías las aulas Pero bueno Algo Algo sí hacía Para el siguiente ciclo académico Creo yo que volveré Esperaría No sé ¿Qué les pareció La clase de hoy día? Se entiende Bastante bien Creo esto Yo no Pensaría De que se entiende Bien O sea No son cosas difíciles Creo yo Vamos haciendo un buen curso ¿En dónde se usaba El calor de vaporización Cuando cambias de fase? Todo lo que es calor De vaporización O calor de fusión Es cuando cambias de fase Y esto Y esto Se leía en los diagramas De entalpía Pero En este caso Es ¿Dónde está mi presentación? Mira Sé que El ácido Cruírico Entra gas Y termina Hecho líquido ¿No es cierto? Porque está mezclado Aquí en la solución No es que está gaseoso Ahí Entonces estoy cambiándole De fase ¿Verdad? Estoy pasando De un vapor A un líquido ¿No? Como tal Entonces Ese calor Involucrado ahí En los cambios de fase Se lo conoce Como el calor de vaporización O el calor de fusión Dependiendo de la fase En la que esté cambiando Tu 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 sustancia ¿No? Para eso Es utilizar el calor De vaporización Esto ya lo vimos Antes también Cuando veíamos El sistema A agua Y agua hirviendo En los calderos ¿No? ¿Cómo se sacaba El calor Final Inge Puede repetir Por favor Perdí una explicación Final El calor final Es sumando Las tres entalpías En cálculos básicos Dos todavía No tienes las herramientas Para calcular Directamente El calor El Q ¿Sí? Pero tienes Las herramientas Para calcular Los delta H Entonces Sumas el delta H Del fenómeno De disolución Que ya Aquí lo puse Solo que te dije Como es esto Utilizarás En unidades coherentes Le sumas La entalpía De este cambio De acá ¿No es cierto? Del HCL Gaseoso Al HCL Líquido Y le sumas Y le sumas La entalpía Que sufre El agua Desde 25 grados Centígrados Hasta 35 grados Suma Estos tres valores De entalpía Suma Estos tres valores De entalpía Y Pues tienes El valor De Q Que es lo que Estás pidiendo ¿No? Que es lo que Te está pidiendo El problema Entonces Tienes La entalpía De La disolución La entalpía Del cambio De fase Del HCL Y la entalpía Del agua Que se calienta De 20 A 35 grados Centígrados Inge Este tema Estuvo más Si es Es más chévere O sea Son cosas simpáticas Estas ¿No? El problema Como les decía Es a veces Los datos O sea Se tiene De las sustancias Más comunes Pero si te toca Dibos En cuánta energía Tengo yo Que extraer Del calentador Si estoy evaporando Agua Del jugo de mora Porcha Dices jugo de mora Tonte Pues para Las propiedades Termodinámicas Del jugo de mora Si yo aprendí Con ácido clorhídrico Y Entonces ahí viene En tratar De estimar Las cosas ¿No? Más o menos A qué se parece Cada una ¿No? No Es de la clase Pero ¿Quién cree Que gane Masterchef? No sé ¿Quién podrá Ganar Masterchef? No sé ¿Quién quisiera Que gane ¿Quién va a ganar? Todos cocinan bien No sé La verdad Hoy es la final No sé Que gane María José Estaría bien Que gane El chico No sé Ni cómo se llama El chico Cristian Creo que es Y Ana Es la otra chica Que les acompaña ¿No? No sé Cualquiera va a estar Bien Cualquiera va a ser Tan famoso Como el Roberto Ayala El piloto Que ganó El Masterchef 2 Y vas a tener Lo interesante de esto Es que vas a tener Más personas En Twitter O en Instagram O en TikTok Que te enseñen A cocinar Eso es lo que me parece A mí beneficioso Porque como todo el mundo Le sigue Están por Televisión Nacional Pues tienes gente Que te hace Vamos a hacer Espárragos Ni sé qué Vamos a hacer El Super Ceviche Ni sé cuánto Y genial Entonces tienes Más opciones Para ver a quién le sigues Y que enseñe a cocinar Yo dejé de ver Cuando votaron a Albita ¿Quién es Albita? Una señora Creo que El Masterchef Sí, a mí Yo también le seguía ¿Verdad? Creo que me sigue Es increíble Cuando estoy en las clases Llama Todo el mundo Quiere que todo el mundo Y no lo voy a hacer En fin Hay que se aguante En un rato Ojalá gane Andrés Sí Todos cocinar Yo lo que me da alegría Es que tengo más gente En Instagram Que me enseñe a cocinar Y de gratis Perfecto Inge ¿Por qué no se usaba La entalpía de HD100? A ver ¿Por qué no se usa La entalpía del HDL De 120 a 100? A 100 ¿Por qué a 100? Dice Más entalpía De vaporización Y después Se le suman Delta H De 100 a 35 No sé ¿Por qué Tienes este valor De 100? Porque ese valor De 100 Me suena Que es la temperatura De ebullición Del agua Pero aquí El agua No se pone a hervir Entonces El HCL Entra a 120 grados centígrados Se topa con agua A 25 grados centígrados No le pone a evaporarse Al agua Entonces El agua No tiene mayor Cosa ¿De acuerdo? Y además El HCL Está muy por encima De su temperatura De ebullición Eso lo vimos En la tabla Y creo que lo expliqué Cuando estaba viendo La tabla ¿No? De que Aquí ¿Verdad? Uy ya ¿Dónde estaba La tabla del HCL? Espera No me acuerdo Tengo que volverle a buscar No pasa nada No explico Calores latentes De stop tabla Página 150 Eso Latent hits Calores latentes Por aquí Está la del HCL ¿No? No Ya me pasé Beryllium Session Copper Hydrogen Aquí está La del HCL ¿No es cierto? Fíjate La temperatura De ebullición Del HCL Si tú eres observador Es menos 85 El boiling point ¿No? Mira Boiling point Da una atmósfera De presión O sea El HCL Líquido Estamos a menos 85 grados centígrados Entonces Está entrando A 120 grados centígrados No baja Hasta menos 85 grados Como para Considerarle La El cambio De calor sensible Sino simplemente Tienes el cambio De fase A esa temperatura ¿No? O sea Tienes Es por eso Que solo considero Este valor De aquí ¿No? Que es el que va Del gas Al líquido De 3,86 Kilocalorías Por mol ¿De acuerdo? Distinto es Que si es que El ácido clorídico Se condensara Hasta Hasta Menos 85 Grados centígrados Que se hace líquido ¿Verdad? Para de ahí Volverse a calentar Pero eso No está sucediendo Ahí sí deberías Considerar Los cambios De calor sensible Que sufre El ácido clorídico Pero el ácido clorídico Solo sufre Cambio de calor Latente Y además Eso de los 100 grados Que me pones Aquí en tu pregunta Esto es Es que el agua Se pusiera a hervir Pero no No El agua No se pone a hervir Entonces No No es No No es esta ¿No? Porque claro O sea Me da la idea De que le llevas De 120 a 100 ¿De acuerdo? Que ahí tendría La entampea de vaporización Y después Se hace el delta De 100 a 135 Pero sí Pero fíjate Que el punto de evolución Del ácido Está Está muy muy por debajo ¿No? Está a menos 85 Y el agua Tampoco se está poniendo a hervir Porque sale a 35 grados En tígrados Espero que Lo haya explicado Ya ¿Dudas? ¿Inquietudes? Nada ¿No? Pues sí Es un tema sencillo Por eso se lo desaloja En una sola clase Entalpía de vaporización Pum Ya está Y ya con los conceptos Que vamos teniendo Yo pienso Que ya se te van Complementando las ideas ¿No? O sea Dices Ah Sistema abierto Ah Sumo las entalpías Ya te vas Ubicando en las tablas Calores de Calores de disolución Calor latente Ese tipo de cosas ¿No? Ya lo vas Pienso que ya vas Ensamblando ideas Por eso se te hace Un poco más sencillo Bien Estamos ¿No? Pucha Llamamos una hora Y pucha Ya están bien aburridos Más de una hora de clases Para ya Y ya se ponen a ver TikTok y tanta cosa En fin Ya la gente está Que llama y llama Yo no entiendo Es increíble Cuando no estoy en clase No llama nadie Paso solito Y tranquilito Haciendo mis cosas Pero Entro a clase Y es como que Se prendiera un imán Y dice Llámame por Dios Eso a mí me fastidia Pero bueno En fin Estamos ¿No? Si no hay dudas Mente Ya no me pregunta Nadie Mente Ya está de Mastercheve Nos ha hablado Fíjate Listo Me despido ¿No? Feliz inicio de semana Se me cuidan Por favor Adiós